jornalitos banderas de gran aquí estamos en este otro capítulo de las skill platino para arquero con primer job en esta ocasión vamos a hacer la quest para esta skill que no sé cómo se pronuncia porque estoy bien bestia pero así se dice Charger Row ok y yo tengo los ítems necesito 36 jugos de banana de plátanos diez piquitos de pollo tres colas del yo-yo y diez tentaculos y dos esmeraldas y para eso vamos aquí a payón abajo 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 muy bien, muy bien, vamos a ir con un tal jayson aparentemente de esto por aquí pero no está no, no está aquí quiero con este un guía no, no está jayson, no está, no está perdido no está jayson con la bandera jayson, nada ah, la nfc me dice bla 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 blan chuchu 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 señame, por favor ok y desapareció mi skill y dice que está mal chido chido tu cotorreo me dice el NPC ¿verdor? ¿eso que? ¿se indica? pero aquí tenemos ya mi nueva skill vamos a probar aquí con unos champiñones el mojo de ajo vamos con unos champiñones a ver que hace se supone que va a repeler al enemigo eso es lo que se supone lo va a arreglarse de 6 celdas este suponio efectivamente ahí tenemos pues si los retroceder y aparte levanta un buen un champiñón y lo desapareció eran carnalitos ya misión cumplida ya tenemos para nuestro arquero las dos platini muskir que se hacen por medio de quest le voy a poner unos videillos de que ítems y donde con quien me los dropearon desayunar a baby sobre todo por hoy si le gana jueguen mucho divertente pasensela bien dale bye 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 ok chau 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 Gracias por ver el video